Por otra parte, le cuento que ayer fue arrestado en nuestra frontera un miembro de un peligroso cártel mexicano. De acuerdo a información oficial, agentes de la patrulla fronteriza y múltiples agencias de seguridad trabajaron en conjunto para arrestar a este presunto criminal en las inmediaciones del río. Ahí lo tienen en pantalla cuando lo están arrestando. Míralo hoy. Todo comenzó este martes por la mañana cuando las autoridades recibieron una llamada anónima para informar sobre el paralelo de un fugitivo de la justicia. Según nos informaron, se trata de José Francisco Paz Ruiz. Cuando los agentes intentaron detenerlo, Paz Ruiz huyó en una camioneta Chevrolet con dirección al río. El sospechoso bajó del vehículo e intentó nadar hacia México, pero, como puede ver, fue interceptado por agentes del Condestable del Condado Web y ahora está bajo la jurisdicción de la oficina del alguacil.